Era el 23 de junio, hablo con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Esperando que le siga Alejandro. Pues sí, pero no. Le silbaba a su perro. Es que me la sé recitada. Bueno, viene, viene de ahí. Gritaba Francisco Villa en la estación de Calera, vamos a darle la mano a Don Pán Filonatera. Ya tenían varios días que se estaban agarrando cuando llega el general a ver qué estaba pasando. Cuando llega el general, sus medidas fue tomando. A cada quien en su puesto los iba posesionando. Le tocó atacar la bufa a Villa, Urbina y Natera, Ceniceros y Contreras, Madero, Raúl y Herrera. Ahora sí, borracho Huerta, harás las patas machuecas al saber que Pancho Villa ha tomado Zacatecas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué Pán Filonatera? ¿Quién era? Natera. Pán Filonatera era el general en jefe de lo que sería la división del centro del ejército constitucionalista que combatía para acabar con el régimen de Huerta. Era la división del norte, Pancho Villa, la del noroeste, Obregón, la del noreste, Pablo González y la del centro, Natera. Pero Natera, digamos, el menor de importancia, había intentado tomar Zacatecas, lo rechazan y es cuando Carranza le dice a Villa que mande solo algunos hombres. Pero ya están tan rotas las relaciones entre ellos que Villa dice, sí voy, pero con toda la división del norte. Y entonces se va con sus 25 mil hombres a tomar la ciudad. Quien organiza la batalla antes de que llegue él, o sea, la disposición de las tropas, la artillería y todo, es Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles. Y él ya llega para comandar la batalla el 23 de junio y la señal para iniciar el combate era el disparo de un cañón a las 10 de la mañana. Y la batalla se va a llevar, no dentro de la ciudad, porque hay quienes piensan que fue dentro de Zacatecas. Ese, sobre todo en El Grillo y La Bufa, que son dos de los principales cerros que rodean Zacatecas. Ahí se dieron con todo y hacia las 5 de la tarde, más o menos, ya había cantado victoria a la División del Norte. ¿Y por qué es importante la batalla de Zacatecas? Pues significa que se le rompió la espina dorsal al ejército federal y ya no había con qué defenderse. Ya no tenía disponibilidad de tropas frescas, ni de municiones, ni de armamento, para hacerle frente al avance carrancista, que venía por tres líneas, la del norte, la del noroeste y la del noroeste. Entonces no es el lugar, sino lo que significó la victoria. Sí, significa mucho, como dice Mario, porque efectivamente ya no había más resistencia. Tanto así que Villa, una vez que tomó Zacatecas, tomó la decisión de avanzar sobre la Ciudad de México, es decir, desde el centro. Pero te digo que como ahí ya habían roto relaciones, estaba muy deteriorada la relación con Carranza, los egos como siempre, entonces Carranza prohíbe que manden carbón para las locomotoras de la División del Norte y se queda varado en Zacatecas. Entonces quien entra por el occidente, porque viene por todo el Pacífico, es Obregón, que también tiene una batalla muy importante en Orendáin, en Jalisco, y de ahí se cuela al centro. Y por eso es Obregón quien llega primero y luego Carranza en agosto. Pero fue tan importante en términos del significado para la revolución contra Huerta que tres semanas después de la toma de Zacatecas, Huerta presenta su renuncia al Congreso el 15 de julio. Bueno, es que pensar que hubiera pasado si Pancho llega primero. Y pan filonatera se convirtió en sinónimo de estar borracho. ¿Por qué? Por algún motivo. ¿Por qué? Estar pan filonatera, estar... Pues es que... Al otro dicen que también hasta marihuana, ¿no? Sí es muy conocido, que olía a coñac y a hierbita vaciladora. ¿Sabes qué? Yo creo que más que marihuana, opio. Sí. El ingreso de Huerta. Tenía dolores muy fuertes. Entonces medicinal más que como droga lúdica. Estaba quedando ciego también. Así, ¡ay, me duele el dedo! Voy por opio. ¿No? ¡Ay, me duele el hombro! Voy por opio. Y se estaba quedando ciego. Este... Huerta. Tenía cataratas. Ah. Pues ya desde entonces, desde tiempos aquí, desde el principio del siglo XX, ya se hablaba de heroína que corría como droga, frecuente entre las clases altas, sobre todo, donde iban a utilizarla. ¿De qué año quedó? Catorce. Mil novecientos catorce. Un día como hoy. Y además fue muy cruenta. Cerca de seis mil soldados entre ambos bandos. Pepenados. Tiempos. Ok. ¡V lemon!